Antonio era un hombre muy serio, muy tierno, muy humano, con una gran honradez, amigo de sus amigos. Y sí, era un hombre serio para todo, serio, no antipático, ni triste. Antonio tenía un gran sentido del humor, leía muchísimo, era muy sobrio para sus cosas, era muy educado, muy amable. Le preocupaba mucho el ser humano, el sufrimiento, las vivencias. Él quería ayudar de alguna manera, como él pudiese, con la obra, pero sobre todo yo creo que era una obra social. Él, su tabaco, su taxi y su teatro.